Me voy a morir realmente, yo estoy con Full Nedrite y encima prestado Así de... regalado Y todo, mira donde estoy Huevón Cambios Extraños que hay en mi Tengo, mira hay un huevón Que tiene menos tiempo que yo Bananirou Bananirou tiene menos tiempo Que yo, como es posible Como es posible este Suceso O la verdad, ese que es Hay un zombie pequeño De diamante, no te pases de pendejo ¿Cómo voy para irme acá ahora? Voy a darle a Paule Espérate, espérate, espérate Ya sí, ya sí, ya tengo un plan, tengo un plan, tengo un plan Tengo un plan que no le diga a nadie Mi mega plan Espérate, es muy obvio esto ¿Suena el Minecraft? ¿Suena el Minecraft? Me bulle Me bulle Me bulle Estudia, tonto No, no No, no ¡Ay, no! ¡Van, no me puteo! ¡Van a matar! ¡Van! ¡Van! De ve a aquí no No me puedo mover Ay, no mames ¡Ah, madre! Me empecé a mover ya ¿Qué hago, weón? Mi plan era que me lleven a... No, me voy a morir, weón No me puedo mover con un Pac-Man encima No me voy a seguir un zombie No, que encima del zombie este, ¿para qué tengo filo 5, verdad? ¿Me vio? Puta, me vio con Chasumal, necesito un resguardo Sí, sí, voy, voy, voy ¡Ah! ¡Puedo entrar, justo, mira! ¡Uf! ¡Hola! 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 ¿Qué tal, Indy? ¿Tienes 30 niveles? Yo tengo 29 No, la verdad Tengo mi armadura de Nedry de Sinengandar ¿Tú creen que muera? ¡Sí, coño! ¡No va, weón! ¡Daric! ¡Te quiero mucho, Daric! Tenemos que ir al centro, muchachos ¿Ya? ¿Qué están haciendo, weón? Sí, ya avisaron que vamos al centro ¡Pero avisa, weón, nagarroso! Detrás, como mi tío Déjenme pelear, weón Eso es importante que vamos a hacer Déjame, déjame, déjame algo Voy a, voy a... ¿Pero qué quieres? Dime qué quieres Como mío, aunque... Tengo todos los sanadores que me robé a alguien Con este Shulk, ¿no? Ni cagando, Daric Acá, acá, ven acá, ven acá, ven acá Tienes una pasión de velocidad No tienen invisibilidad mejor así Recibirán un reloj de 3 horas Dentro de la dungeon hay luz, dicen Eh... Ok Eso me va a servir Este Shulk es de alguien, ¿no? Eh, Daric, tengo un salario Es que parece que van a bombardear A ver, a ver, a ver Sí, acá, sí, acá Esperame, no... El problema es que no sé dónde las dejé ¡Deseen suerte, deseen suerte! ¡Oh! ¡Puta madre! Ah, toma Galletas Voy a hacer lo mismo ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Dónde está para comprar el costo? ¿Aquí? ¿De quién es? ¿Eso es tuyo? ¿Aquí no? ¡Deseen suerte! ¡Puta me tengo una paga! ¡No pasa nada, amigo! Vamos a empezar una manzana ¡Puta, ya la cabella! Gente, igual si me muero por... Por... ¡Gracias! ¡Tierra de la victoria! Por esta huevada, igual me muero O sea, mira Igual me quita seis horas Así que... ¡Va, vale! ¡Vamos, chachos! ¿Algo iba a hacer, no? ¿Qué iba a hacer? Ah, le iba a dar a Darick su comida Sí, 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 sí Estoy acá Gracias Quería comprar... Ah, la merda Coma ocho zanahorios ¿No tengo más? ¿La agarraste? ¡Toma, toma! ¡Toma, toma de shulker! ¿Qué? Agarraste tú de nuevo Las zanahorios sin querer Ah, toma Toma Hola, P23 Ah, me agarraste mi shulker ¡No! Ahí te lo tiré No, eso es todo lo que tengo Escaparosón de shulker Ya cuando me lo dan ¡Hula, P! Gracias, P23, gracias Bueno ¿Qué sirve? ¡Diez minutos! Para llegar a la dungeon Creo que es Para llegar a la dungeon Creo que es Bueno, me sirve Compré adrenalina Gente Uno de adrenalina Ah, no, nada ¿Qué pasó? ¿Dónde está el...? Yo tengo ni... Tampoco soy pobre, gente Mira lo que tengo Tampoco, tampoco soy pobre Uy, gente Ya sé Me quedé con 18 horas Yo cre... ¿Cree que está bien O debería gastarme más? Yo gasto ¿En la shul? ¿Tenías 64 zanahorias? ¿En la shul? 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 Para lootear Debería tener espacio Para lootear Debería tener espacio Para lootear Listo Bueno Estoy llenísimo de cosas ¿Qué onda? Me regalan una poción De curación instantánea Darik, no cabes, perdón Tienen todo para hacer pociones Ustedes, ¿eh? Ahorita ¿Qué es ese totem? ¿O no? ¿O quién necesita un totem? No, es que no tengo tiempo Para popiar ese totem Verga, es cierto Literal, tengo 9 horas Y Darik tiene 2 A la verga A ver, con permiso A ver, con permiso Dale, chicos Tenemos que ir a 0-0 Darik te daría ahora Si no fuera por el hecho De que no tengo tiempo Darik Ah Dime, dime Vamos yendo Voy yendo al medio Mira, Darik Toma Ven, ven, Darik Voy contigo Tomando mueras por un bicho, hermano Es una hora Es una hora No es mucho, perdón Gracias, gracias Pero puedes sobrevivir con eso ¿Dónde se fue? Aquí, ¿no? Voy a llevar esto por la duda Yo, yo tradeando Con huevos Quiero la música Yo tradeando con huevos Ya, ahora sí Y no hay total cuna No se vayan sin mí Espérame Vamos todos juntos Ahí voy a todo el diamante Si me vale verga ya A la verga, a la verga A la vida Pinche perro Me vale verga Ay, ay, una poción ¿Tienen una poción De resistencia al fuego? Así nomás una Aquí dejo Acá hay una Acá hay una Justo en esto Gracias ¿Qué más me falta, chat? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Ya tengo todo, güey A la verga, ¿no? Necesito agua Bueno Tengo miedo Tengo miedo Adiós Adiós Adiós, ya está a punto A comenzar Vámonos, vámonos Al 0-0 Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Yo sé, yo sé cómo ir Abre la puerta ¿Puerta? Nomás traigan madera Ya paro un barco Para hacer dos barcos Y ya Ah, no mames Avisa antes Ya voy Ok, ok, ok Haz los dos barcos, Eric A ver, espera Toma, te doy Porque tengo el inventario lleno Y no sé qué desmontar Pucha, güey ¿Dónde está la mesa de...? Listo, ya hice dos barcos Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Muy bien Toma un barco Tú Ay, el arco se me está a punto de romper Verga, nada, animado, gente Vámonos Ya aguanta Hora de morir El buen día para morir Debido llevar dos albarcos Nos van a tepear, dice Sí, mejor ¿Qué? ¿Qué quiere? Soy reconcho en la réplica Tu escudo será tu fe, supongo Porque no tienes mi 1-V Mi escudo, ¿cuál chucha es? Espera, voy a volver La real fe, güey Me iba a ir, ya Puta, madre Necesito hilos ¿Tienes hilos? ¿Tienes un escudo por ahí Que te sobre así en el piso? No, pero tengo para hacer A ver, espera Me creo que también tengo Ah, vale, vale Vámonos, vámonos, vámonos Sí, tenemos que ir Aquí no se equivocó Vámonos, vámonos Aguántame, aguántame Necesito un hilo, necesito un hilo ¿Tienes un hilo? Acá, 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 acá Ahí te dejo en el piso Pasa, pasa, pasa No sé ni quién es eso Yo estoy poniendo ahí Como si fuera un hilo Cambios extraños ¿Cómo se hace un arco? Con 3 y 3 de palo ¿What? ¡Corre, Víctor, corre! Ah, es al revés Ah, voy Ya voy, ya voy Ya voy contigo Ya voy contigo Fui, querido Y empujado Vamos, mi tía Vamos, vamos a morir Mi tía, lo vamos a probar es que yo me muera antes de llegar Eres consciente Me hubiera gustado Poder ayudarte Con el tiempo Pero ya no tengo Tienes que repetir No, pero el problema No es eso Pasa que yo huevón Perdí mis cosas Perdí No, 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 no No, no Cambios extraños Hay en mí Cam... Tío, te viene uno contriendo, ahorita me mata sin huevadas Sube, sube, mi tía, sube Ya, ya, estoy contigo, estoy contigo ¡Vamos! Oye, si sabes donde es, ¿no? Es para 0-0, ¿no? Sí, sí, es para 0-0 Igual nuestra base está cerca de 0-0 ¡Oye! ¡Referencia! ¡Orgobing, se borre! ¡Sube! Tú sigue, tú sigue, tú sigue ¡Uy, no mames! ¡A la mierda! ¡Sube, sube, sube, venga! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Sube, sube! Ahí viene, mira, no se cansa Me dejaba, no puede ser No pasa nada Y mi gato se asustó porque grité Bueno, vamos a encaminar mil bloques allá ¿Sabes qué cosa? Tenemos tres minutos para llegar, ¿verdad? Ve tú, ve tú, ve tú, yo voy a morir No, cállate No tengo ni enderpearl ¿Qué digas eso? Yo tampoco, men ¿Y si mejor esperamos a que nos te peen? ¿Tú crees? ¿Tú crees que hay una posibilidad? Sí Sí Ve pepe a la izquierda, ve pepe a la izquierda Es que yo, de día es peligroso que yo salgo Es que yo, de día es peligroso que yo salgo Pero de noche sé que me voy a morir, o sea, 100% que me muero O sea, el rosado ese que te pega, me deja un corazón a mí O sea, el primer golpe me deja un corazón ¿En serio? Sí, sí, sí No jodas Porque no tengo pro de cuatro Puedo ir por acá Le voy a acercar lo más que pueda Dale, dale Oh, si no, ve por la izquierda No, pero es que es por acá ¿Para 0-0 o no? Tengo que bajar el eje Y Z, digo El eje Z, Z Quiero llegar pero no llego Se puede, se puede No, es que son esas cosas que giran Son los que te atrapan si te pegan A la verga Siento miedo, Daddy No mames el Stitch, rosa Ese men Si me pegan, me deja un cobra, literal Ese men La chica Verga, verga, verga Pienido Que olvidado ¿Estamos llegando? Estamos a 500 bloques, afro Pero acá se acaba el mar Ok Vamos corriendo de una Ok Manzanita, manzanita Y corre ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué es? ¡Ya morí! ¿Cómo si no había nada? ¡No había nada! No había nada No había nada Es un nano, segundo, literalmente ¡TP! ¡Ah! ¡Es TP! ¡Es TP en un minuto, viste! ¡Dice TP en un minuto! ¡Cero! ¡No era para venir! ¡Aguantemos un minuto! ¡Aguantemos un minuto! ¿Tienes una puerta? No, pero puedo hacer, puedo hacer ¿Aca, aca me refiero a que nada o no? ¡Como los tiktok! ¡Como los tiktok! ¡No, me morí! ¡Ah! ¡Le asuraron puertas! ¡Si me quedo quieto, me van a matar! ¡Mictia! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aca, a través de la pared Así que no me voy a encerrar Va a hacer morir Si me encierro No me voy a poder ir ¡Mictia! Ese sí mata Sí mata de una El blanco ya, caga Con el blanco no hay manera, eh La única esperanza es que tienen TP ahorita Pero ya Hay un creeper cargado encima, huevón No, 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 no. Bueno, eso me ayudó, de hecho, con respirar. ¿Tienes, este, puerta? No, 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 no. ¡No mames! ¿Esto es el TP? No me han tepeado. Mira, mira, mira. Mira, no me han tepeado. Ah, pero era una prank, era una prank. El presupuesto se fue en esta área. Para, para y sobrevive, mi amor. No, sobrevive. Estamos muertos. Morimos, ¿no? Amigo, yo no voy a entrar. Yo no sé qué bacán. Yo voy a ver cómo muere gente. No, pero voy a verlo, pero de verdad. O sea, despequeando. Viendo sus streamings. Porque yo voy a morir. Me llega a tocar cualquiera de estos. Y me muero, güey. O sea, si sigo vivo, es la pregunta. Lutera que se muera. ¿Pero tú te crees que están viniendo la gente? Si, nomás, la gente vino con totem. La gente vino con incluso pociones de Keep Inventory. O sea... No es ni siquiera seguro que arme ni adelante ni atrás. Tengo que arme en el med y rezar porque no me muera, güey. ¿Qué es eso? ¿Un slime? ¿Un núcleo? No, es que no era ni intención tener otro totem. Sin embargo, si ahora que se está con este buffo en los primeros golpes, esto lo perderá. Oh. Hay que protegerlo. ¡Yay, Everloops! ¡Feliz añito! A una persona, justo después de romper el núcleo, al principio de la Dump Zone, el buffo se da de manera aleatoria a una persona. Vale. El buffo... ¡Ja, ja, ja! Estaba leyendo, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Está listo! ¡Ja, ja, ja! El buffo cambiará de jugador si esta persona se encuentra muy lejos de todos los demás jugadores. Si el jugador con el buffo muere, el buffo se perderá automáticamente, haciendo que todos pierdan tiempo. ¡Hala, Everloops! ¿Cómo? ¡Ah, la persona con buffo son verde, amarillo, naranja y rojo! ¡Darick valió verga! El tiempo es muy importante, güey. ¡Darick, devuelveme mi hora, por favor! Ah, te imagino. ¡Ja, ja, ja! ¡Darick, corre! ¡Darick, corre, aguantaré! ¡Eh, chicos, no pongan chulcas aquí! ¡Porque no lo pueden quitar, ¿vale? ¡Ya es tu, ya 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 es tu armadura, Darick. ¡Sí, sí, sí! ¿Qué pasó con mi armadura? ¡Che, Yadouni, chamba! ¡Acaz, acaz! ¡Pero estás sin el daño! Me contaron que estuve haciendo trampas, no sé, me contaron eso. Imaginas que Eddie tenga el buffo y ya cagamos. ¡Escuchame! Ahí me dijeron, Yadouni, me dijeron, me dijo, Serpias, me dijo, Yadouni te va a regalar un totem, me dijo. Pero de los que no te pegan las moscas. No sé si es verdad o mentira. ¡Kendo, Kendo, Kendo, Kendo! ¿Cómo tenéis visto la Habana? ¡Hay que matar a Serpias! ¡Y! ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¡Dioses! ¿A quién se la mamaste, loco? ¡Pasa el número! ¡No, no! ¡A nadie, te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Te doy! Te doy 10s. Te doy 10s para quedarme con 7 y yo, ¿vale? Estoy en Discord con mi tía y yo, güey. ¡No, para, para! ¡Vamos a Perú! ¡No se puede romper acá! ¡No! ¡No! Grif, report. ¡Eh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Volgui! ¿Qué pasó, güey? ¡No, infinito, bro! ¡No, no! ¡Quedate ahí, güey! ¡Óndate! ¡No mames! ¿Se murió? ¡Mi pedo, güey! ¡Dale, dale, dale! ¡Una vencida o qué? ¡Hoy estoy renovado! ¡Eh! ¡Llevo, llevo, llevo, llevo! ¡Eh! ¡No, no, 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 güey! ¡Tienes... ¡Vale! ¡Eh, Neovizarte! ¡Voy a orinar! ¡Denme contenido! ¡Está peor que Dari! ¡Si te gana, me da toda tu armadura! ¡No te doy la bot, eh! ¡No se mueve la barra! ¡Voy no sé si...! Es que... Es que Colter es un... ¿Sabes? Es un pajero personal. ¡No, mames! Entonces... Ya sabes. ¡No, mames! ¡Tá que me gana! ¡Es nerf o nada! ¡Un bot! ¡A ver! ¡No tengo la shulker! ¡Es que no lo voy a hacer! ¡Aaah! ¡Batalla tiene 10, eh! ¡No, no pongas shulker! ¡Me le da nada! ¡Ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡El server revivió o no! ¡Aaah! 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 ¡Igual los atentos aquí tantas horas! ¡No mames! ¿Siguen ahí? ¡Dios mío, eh! ¡No, pero... ¡Aaah! Yo vi un clip gracioso de esto, Vicky en Tik Tok. Chicos, hay endermites. ¡Qué mierda! ¡Ya me cansé! ¡Hostia, endermites! ¡Eh! ¡Bloques necesitamos! ¿Tú crees que nos dejen poner bloques? Yo no tengo bloques. ¡Eh! No. No creo. Es que si no nos dan bloques no vamos a poder porque hay que subir en espiral. es como para arriba el nexo y pongan fun, pongan fun la torre y varios núcleos que se puedan destruir ¿Cámara? ¿Cámara? ¿Así va a seguir, Tamara? ¡Gracias! ¡Cámara, toma, toma! ¡Como un caso que sea! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡No, no! ¡Apuesta de quién puede pelear, si Cámara, oye! ¡No, no! ¡Pedí que me tepiaran! ¡No, no! ¡Ya está! ¡Padre ausente! ¡Padre ausente! ¡Menzonear! ¡Listo! Tengo conseguido un pico, gente ¡Baila para mí! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Yo veo que tienes muchas horitas me podría ayudar para volver a, por lo menos, la diebra uh, amigo, este... pero más... ¿Pero más de... me sirve hasta el pescado, weón? no soy un... ¿Qué pusiste? soy un reciclador ese que hurga en la basura ese mismo soy yo ahora mismo ¡Tren! ¡Tren! Más pescado, weón. Esta cocinado? Está crudo. Me estoy hurgando en la basura. Deberés limpiar el inventario por si fuera hermano. Bien! Ustedes de verdad se creen que... Acepto mercado. Depende de cómo sea el inicio de la... ¡Me dais una hora, Borfis! Así no me maté. ¡Ey, quédate ladrón! Ustedes realmente se creen que alguien va a morir O sea, si muere alguien Capaz muere el que está como que al inicio O sea, encarando O sea, liderando, por así decirlo Todo el camino Yo voy a estar hasta el fondo Sobre el costado del admin, a ver si no me muero O la vaca Uy, la voy a traer y voy a hacer que le pegue a otro Soy un troll Dari, ¿cuánto te bajas a cabra? A ver Un corazón ya, ya comprobé ¿Qué es una mascota? Se llama Goncho, ¿no? Críticos, críticos Porque se llama igual que Goncho Y es una cabra, eso es una referencia Es la cabra del Minecraft Tenés muchas horas Yo muero si me paro Adiós perros Siempre te enloquece en la hotbar Norma número uno de Minecraft Bueno, si tengo pues, si tengo ¿Me das bloques? ¿Me das bloques a donde? No, tengo la norma Mano, hay un poco de Wither No, quiero invocarlo allá, así nos vamos todos a la mierda Ahora, el problema es terminará tiempo Es que acá sé que no va a salir ¿Quién es el primero? Bueno, ya se metieron Oh, Dios mío, bueno, ahí vamos ¡Qué hombres! ¡Flex! ¡Pero qué mierda! ¡Pero qué mierda es ese amigo! ¡Qué! ¡Me arsé a subir en la calle! ¡Amigo, ven! ¡Pero flex! ¡Ven, ven, ven! ¡Che, Gargar! ¡Che, Gargar! ¡Aquí, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tío! ¡Sí! El puesto de la serie es como el ACHO Che, Darick, que onda Bien, bien, bien Todo bien? Che, escuchame, no me podes dar una hora Si, si, si Espera, espera Vamos a decirle igual de DINI y otro Pensé que estaba lleno o vacío Cuando le di clic derecho Pensé que estaba lleno Y lo vacío, creo que se lo di lleno Bueno, son 10 minutos Ya fue Aquí ayudando Mira, uno de 200, puedo hacer la misión Y este... Mami, punto de reapareción Yo estoy jugando un ultra hardcore ahorita Si alguien se muera ahorita sería bueno, la verdad Me vendría bien Si alguien se muera ahorita sería bueno, la verdad Bueno, pide tus 20 horitas Puta, que es eso, huevón Me voy a morir acá Me voy a morir acá Me voy a morir al inicio, huevón No puede ser No tengo velocidad Para irme, aunque sea Tengo velocidad, huevón El quiere la revancha Pero yo lo mato Le tiro una avalancha de formatos Quiere ganarme a mí, pero no puede este vato Porque sabe que hoy día lo pongo y lo rescato Lo rescato en la dungeon Lo voy a matar En esto yo le enseño Quien va a ganar En esto, el pro maestro Que va a famar Sabes que yo le meto En el canal Mira, otra vez lo robaron Que te mola, amigo Miro mal que se fue, eh Se me está vivo Y se chingó el tiempo Tenía todo, tenía Power 5 Mending, Flame Punch 2 Un Breaking E infinidad No, no, no Tenía infinidad Tenía infinidad, ¿no? No me voy a conectar, no me voy a conectar Gio, pausa ese, pausa ese Gracias No mames, huevón Hola, admin Ren Ren y yo podemos ir así No ¿Tienes la armadura encantada, Ren? Claro Ah Ok ¿Tú? No De hecho no Alguna fecha, ¿de quién puedo tomarlo? No sé, ni puta idea Pregunté en el chat Lo tiré aquí Por error Y ni puta idea Pero te puedo enseñar de qué clip y todo De qué tenía y etc Me voy a morir Yo sé que salgo y me voy a morir, huevón Para, para, para Quiero que me tome la atención Pasa que no... Me perdí y tuve que regresar Y los bichos me quitan la mitad de vida un golpe Quiero saber dónde está la... Si no puede llevar a Ren y a mí a la dungeon Ya me parece otro bicho Ve ahora Vea, hacemos algo... Si te gano me llevas donde los chicos O sea, me te pega, pues Que me voy a morir en el camino ¿Es va o ve? Ah, ve de ir Puta, no mames ¿Ren, tienes enderpearl para que me prestes? No sé, a ver No, no tengo Es que compré el gancho Ok, no hay problema Bueno Uy, no, ese era mío Bueno, P24, si muero quedará en tu conciencia Poder 5, flame Ese no se mueve, ¿no? Ese no se mueve, huevón ¿Por qué no está donde? Y un breaking Hay alguien que ya murió Ah, Tamara murió Verá que Tamara estaba también, este Como yo No, no, mames Ya valió verga Bueno, a menos no fui el primero Pero por culito, nomás No fui el primero, pero por culito No, le mandaba Recién entra Swarin, ve Si, no se puede con lo que tenga así Lo pueden entregar con Swarin Un breaking Swarin, corre Capaz tiene que vender bells Serpius ha pedido el grupo temporal Medio, ahora menos Ya, para quien quiera, huevón Mil gracias, mil gracias Dios te bendiga Y gracias por regresármelo De verdad me lo robaron Thank you Mil gracias Y mucha suerte Con todo en el evento No, no mames Mucha suerte Fantasma Hombre, se va a ir Ya se murió Ren, huevón Si muere antes la gente Voy a agarrar sus cosas Hola P20 Ah, espérate Voy a aprovechar que se fue las Bueno, y además morí igual yo, ¿eh? Voy a aprovechar que se fueron Con todas las cosas O sea, que se llevó todos los bichos Para ir yo No mames No mames Corre Ren, corre Corre Ren, corre Ok Corre, corre, corre Corre Ren, corre Bueno, que le siga ya a mí no Ella puede aguantar dos golpes Yo no, huevón Vale, esqueleto normal de Minecraft Imposible que no Que me haga algo Vale, vale, vale Voy a aprovechar que Ren Estaba más o menos armada Y tratar de ir A su merced No mames Lo veo, Derick No mames No mames, huevón Me voy a morir Uff, ya llegué No mames Yo no sé cómo agua Si estoy muerto, huevo ¿Qué es esto? No Me morí Estoy muerto ¡Cosas! No, me morí No, mames Amigo No puede ser lo roto que estaba, huevo No puedo tirar nada No, no puedo futearlos Ni siquiera Amigo 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 Enderpearl Tenía en la mano, huevo Jijin Jijin ¿Me ganan a votar o puedo espectar así? Como espectador ¿Quién se murió ahí, gente? A ver Analízame lo que había No puedo estar encantados Los pantalones estaban encantados Eso era mío Creo que solamente tenía los pantalones encantados Pero había Enderpearls Como Enderpearls entraba de Chile Era para ir con todo, huevón De culito no fui No, no fui No.